bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos aquí en nuestra cita para tu lectura para ver qué acontecimientos tenemos más próximos por mi nombre es teresa y vamos a comenzar tu lectura vamos a ver cómo está la economía vamos a ver tema laboral después vamos a ver tema sentimental bueno vamos con tres cartas tenemos la carta de los enamorados tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta del 9 de bastos te están hablando de que tú próximamente te vas a unir con otras personas para iniciar un nuevo proyecto laboral o empresarial vas a hacer una sociedad vas a montar una empresa con otras personas o vas a iniciar un proyecto en conjunto con otras personas hay que lucharlo hay que defenderlo hay que lucharlo y hay que trabajar mucho de eso nos están diciendo que hay que perseverar hay que continuar y hay que tirar para adelante con trabajo con esfuerzo y con esfuerzo la carta del papa 8 de espadas y 10 de espadas como te he dicho viene una nueva pues o puede ser el nuevo proyecto o un nuevo negocio porque aquí tú vas a firmar documentos vas a firmar papeles con otras personas porque en conjunto vais a empezar a caminar en algo nuevo es algo nuevo que llega que se empieza tienes muchísimos miedos todo está en tu cabeza todo está en tu cabeza y si es la primera vez que emprendes pues bueno puedes empezar a agobiarte agobiarte demasiado pero están los miedos están en tu cabeza pero porque siempre la mayoría de las personas tienen mucho miedo a lo nuevo a lo desconocido prefieren quedarse y seguir haciendo siempre lo mismo por miedo a lo desconocido vamos a ver vamos a continuar la carta de la torre el 3 de espadas y el 5 de espadas aquí tenemos algún conflicto con otras personas algún conflicto puede que tengas con alguien en tu entorno laboral de tu trabajo alguien en quien tú habías confiado mucho y esa persona pues posiblemente te ha podido decepcionar una persona que puede ser mira del signo géminis libra o acuario tú confiabas en alguien o que esa persona te prometió que te iba a ayudar o un jefe que te dijo que te iba a ayudar o te iba a promocionar y ha sido todo lo contrario que tú no estás avanzando para nada dos de espadas 5 de copas 2 de oros nos están diciendo que puede que incluso puede que incluso hayas perdido ese trabajo por culpa de alguien por culpa de una persona de los los signos que te he mencionado antes porque tú estás como que has perdido algo te han quitado algo te han arrebatado algo que estás con esa tristeza por algo que no has conseguido que no has podido conseguir o que te lo han arrebatado que te lo han quitado y te dicen que tengas cuidado con el tema dinero que tienes que tener equilibrio en estos momentos con lo que entra y con lo que sale de tu bolsillo 7 de bastos la carta de las estrellas y el 4 de oros pues bien lo que te acabo de decir la carta de antes te decía que tengas equilibrio y la otra carta que ha salido este 4 de los te dice que mantengas tus ahorros a salvo que no utilicen los ahorros que lo que tengas guardado o ahorrado lo conserves que cuides muchísimo tus ahorros te llega una nueva comunicación te van a comunicar algo si has echado algún currículo en una empresa te van a comunicar que empiezas a trabajar el loco el 3 de copas el rey de gastos vale muy bien empiezas a trabajar en algo que te va a gustar mucho lo que vas a hacer te va a originar y como te voy a decir alegría satisfacción y todo el día ese trabajo porque lo vas a disfrutar mucho porque vas a disfrutar con unas personas que están en sintonía contigo que vais a hacer un buen equipo y que vais a estar ese equipo va a estar muy cohesionado trabajando juntos y como tenía yo sin querer nadie resplandecer por encima de nadie ni sobresalir por encima de nadie entonces tú vas a ir pues con mucho ánimo a trabajar y te vas a sentir como que las horas pasan muy rápido porque estás a gusto porque vas a estar bien porque vas a estar feliz en ese trabajo de momento de momento es como que va a haber como que va a haber un contrato de formación o un contrato temporal o un contrato que no va a ser indefinido ni de larga duración pero tú deja las cosas así tú deja las cosas y de momento tú disfruta disfruta de las personas con las que estás disfrutar de ese trabajo disfruta y hazlo todo sobre todo con disposición y con amor y verás como eso da los resultados que tienen que dar porque vas a estar en un puesto muy bueno lo que pasa que puede que estés un tiempo con un contrato a prueba no pero es normal cuando se empieza a trabajar en un sitio tampoco se hacen contratos indefinidos no pero tú saca lo bueno de esta experiencia ahora mismo es un trabajo que te va a encantar mira un tres de oros el sol y la carta de la fuerza efectivamente de ese trabajo van a salir proyectos nuevos de ese trabajo van a salir proyectos proyectos con otras personas o que hagas algún proyecto tú luego aparte con algún compañero con algún socio algo nuevo se va a construir algo nuevo se empieza maravilloso maravilloso ya te lo digo yo unos estáis pendientes de la compra de una casa os estáis comprando una casa o lo vais a comprar una casa en fechas muy próximas otros estáis con los planos ya o haciendo los planes para hacer una reforma para hacer cambios en la casa pero aquí me dice más bien que es como construir una casa como comprar una nueva vivienda 6 de copas 5 de bastos y 5 de oros vale vas a hacer alguna inversión vas a invertir dinero o bien en la compra de esta casa o vas a invertir dinero en algún negocio vas a invertir un dinero por lo tanto el dinero que tienes ahorrado pues va a haber una disminución por eso también nos decía las cartas anteriores que se cuidará el tema de los ahorros que se cuidarán los ahorros porque está claro que va a haber una salida de dinero pero porque vas a hacer algún tipo de inversión o de negocios o porque está claro que hay un negocio para muchos y para otros bueno la inversión de una casa y bueno trabajo no va a faltar no va a faltar el trabajo en ningún momento en ningún momento va a faltar el trabajo y se van a poder hacer muchas cosas porque vienen cosas nuevas es que viene una etapa de cosas nuevas y cosas muy interesantes sobre todo que son cosas positivas vamos a continuar ahora la siguiente lectura que vamos a hacer es el tema sentimental pero antes déjame recordarte lo del tema de la tirada gratis que regalo yo regalo una tirada totalmente gratis de una lectura personalizada conmigo y si tú quieres participar en el sorteo de esta lectura que regalo solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora puede ser buen momento para suscribirte y también tienes que dejarme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo con eso estarías participando de la lectura que regalo personalizada de acuerdo también quiero recordaros que es interesante y bueno que veáis el vídeo de los decretos y las afirmaciones que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo es totalmente gratis y os va a proporcionar muchos beneficios cuando los hagáis veréis los cambios que se producen en vuestra vida con los decretos y las afirmaciones que os enseño en ese vídeo y ahora vamos a continuar quédate en silencio unos segundos y piensa en una pregunta que tú tienes que necesitas una respuesta está de acuerdo tema sentimental para las personas que estáis dentro de una relación de pareja mira seis de oros el sol a ver el cuatro de oros llega un dinero llega un dinero que estáis esperando hace mucho tiempo puede ser un préstamo puede ser una subvención una ayuda una herencia cada uno que lo tome como le resuene porque todos no estáis viviendo la misma situación pero llega un dinero lo importante es que llega una ayuda llega un dinero que estáis esperando hace tiempo puede ser una resolución judicial también un juicio que ganáis sobre una herencia algo por lo tanto empieza a a ver más luz en tu camino en tu vida vamos a ver aquí tenemos una sota de copas y tenemos el mundo a ver un nuevo ciclo va a empezar en tu relación de pareja va a haber algunos cambios va a haber algunos cambios porque aquí nos están diciendo las cartas como que uno de los dos se aleja o está en otro sitio viviendo y estáis haciendo o bien planes para juntaros aquí desde luego hay un viaje también un viaje vamos a ver tenemos la carta de la estrella tenemos el 5 de copas y tenemos un 3 de espadas aquí las cartas me están indicando como que como que uno de los dos se va a alejar porque aquí nos sale que tiene que haber más comunicación o va a haber otro tipo de comunicación de la que estáis teniendo hasta ahora pero es como que alguien se aleja alguien se marcha uno de los dos se va se va o tiene que irse a trabajar a otro lugar o está pensando en ampliar nuevos horizontes o sencillamente no está a gusto en la relación también se puede dar porque tenemos un 3 de espadas un 3 de espadas nos está aportando tristeza este 3 de espadas o vamos a echar en falta a esa persona o vamos a estar triste porque nos vamos a sentir solos porque esa persona se ha alejado está en otro lugar va a estar en otra parte o se marcha en fin vamos a aclarar esto 2 de oro 5 de espadas 10 de espadas pues definitivamente las cartas no te han salido unas cartas muy favorables nos han salido muchas espadas por lo tanto hay un conflicto dentro de la relación de pareja cada uno estará viviendo un conflicto diferente pero aquí nos están hablando de que alguien definitivamente se va a alejar de la relación puede ser que sea tu persona de interés estamos hablando de géminis libra o acuario porque aquí nos habla que la relación de momento va a tocar fondo y puede que esta persona ya esté andando los pasos esté haciendo cosas y a ti no te tenga el corriente no te cuente nada de momento no te esté contando nada de lo que planea o de lo que piensa hacer no esté no esté no te esté poniendo al día de lo que de lo que tiene pensamiento no 6 de copas 7 de bastos 2 de espadas tienes bastante conflicto interior con tus ideas con tus pensamientos tienes tristeza tienes malestar y no sabes qué hacer ahora mismo estás en una situación que te va a paralizar un poco vas a vivir unos momentos que te vas a quedar un poco paralizado un poco paralizada pero puede que esto sea algo circunstancial algo temporal vamos a ver puede que este alejamiento sea un tiempo que os toméis los dos si más bien más bien tenemos en las de copas un 9 de copas un caballo de oro esto puede que sea circunstancial o puede que ya lo estés viviendo ahora circunstancial cosa ya he dejado un tiempo y retoméis de nuevo más adelante más adelante retoméis la relación pero de momento las cosas van a estar así y más adelante puede haber cambios importantes en la relación bueno vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja mira tres de oros el loco y la justicia bueno alguien puede que se acerque a ti vamos a ver una persona del signo escorpio escorpio también puede ser del signo libra a proponerte algo pero va a ser eso una propuesta vamos a ver por esta persona quiere vivir su vida quiere vivir en libertad o puede que también a ti no te interesa que quieras seguir con tu libertad que también se puede dar bueno continuamos con estas cartas que tenemos el colgado tenemos un 6 de espadas y tenemos un 4 de oros bueno esta persona te va a hacer alguna propuesta pero no la propuesta que tú esperas la propuesta que tú esperas no no es tú tú vas a esperar que esta persona bueno su propuesta sea de iniciar una relación algo formal y no 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 es nada de eso entonces esta persona con lo que te va a proponer te va a poner un poco todo como tu mundo para estás arriba como que no te va a encajar lo que te dice desde el punto de vista tuyo desde el punto de la otra persona pues si le encaja lo que te va a proponer pero a ti no te va a encajar entonces a ti esto te va a dejar un poco pensativo pensativa porque no es lo que tú esperas lo que tú esperas no es esta persona va a venir hacia ti porque no está donde tú estás esta persona va a venir como a visitarte o a conocerte o a conocerte esta persona viene va a hacer un viaje pero solamente es eso esta persona lo que busca es vivir bien sin compromiso sin compromiso y sin obligaciones aquí tenemos un rey de oros un tres de copas y una sota de oros por lo tanto esta persona busca amistades busca diversión divertirse pasarlo bien pero en plan amistad que no se te olvide porque hay otras personas en su vida no solamente vas a estar tú mira tenemos el rey de copas la sacerdotisa y el diablo esta persona digamos que tampoco no quiere ningún tipo de encadenamiento con nadie no quiere obligaciones no quiere lo que conlleva una relación sentimental de pareja que es un compromiso y una obligación y eso no lo quiere esta persona no lo quiere por lo tanto hasta el momento tampoco nos ha salido sentimientos de que esta persona se enamore de ti o tú de esta persona cuidado que aquí no ha habido en ningún momento sentimientos 7 de oros reina de oros y 7 de bastos no nos salen los sentimientos por ninguna parte no sale que tú vas a tener una economía buena que vas a tener dinero que no te va a faltar el dinero por supuesto no te va a faltar mira aquí aparece ahora aparece la carta de los enamorados el 8 de espadas y en las de espadas por lo tanto aquí nos hablan de una relación la carta de los enamorados pero no quiere decir que tú vayas a iniciar esta relación en un principio con el personaje que nos salió antes puede que tú posteriormente inicie una relación inicie es una relación de pareja porque aquí sí ya que nos ya sí que nos hablan las cartas de relación de pareja vamos a ver el ermitaño el 9 de copas y la torre pues sí antes es como que tú con esta amistad o con esta persona que llega que te va a hacer esta proposición pero que no es una proposición de relación ni nada sino bueno pues de pasarlo bien y punto eso llega un momento que tú bueno pues no no le vas a seguir dando juego a esa persona es como que vas a decir vale hasta aquí ya nos hemos divertido ya no se lo hemos pasado bien pero ahora yo ya estoy en otra etapa en otro momento y tú vas a tener esos momentos de digamos d de aislamiento o de recogimiento con tu interior con tu paz interior donde tú vas a analizar cosas donde tú vas a pensarte mejor las cosas y lo que te conviene lo que no te conviene y aquí es donde cuando te tomes un tiempo para ti pues ahí es cuando tú vas a tener las cosas más claras con respecto al personaje primero que apareció porque luego va a llegar lo que es sí que va a llegar la relación sentimental pero antes que pasaremos por esa etapa bueno pues que es una etapa pues de pasarlo bien no de salir o de quedar con alguien en fin de pasarlo bien pero el amor llega más adelante cuando tú también hayas cortado esa esa amistad hayas cortado esa comunicación con esa otra persona que te salió al principio de acuerdo bueno ahora voy a hacer una tirada que que también gusta mucho que es que muchos me hacéis la pregunta que piensa que siente mi persona de interés vamos a ver que piensa que piensa que piensa que piensa que piensa que siente que tiene amor por ti que hay amor siente siente amor por ti y piensa y piensa ir a por ti porque puede que tú estés muy lejos de donde esta persona está y esta persona en un futuro lo que quiere es crear una familia contigo fíjate que resultado más positivo nos han dado las cartas bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy no te olvides suscribirte bendiciones y te deseo un día lleno de paz amor y felicidad